Vamos a ver ahora una aplicación de Sainzilab para el cálculo de lector de caras generalizadas Q en estructuras con cartelas de hormigón armado. La referencia está indicada aquí, es una monografía que va a ser publicada, estamos terminando, va a ser publicada en el Centro Internacional de Métodos Numéricos de la Politécnica de Cataluña. Tengo ejercicio, primero quiero hacerlo a mano y luego hacemos con el programa de computación. Tengo una estructura, para hacerlo a mano hay que hacer una cosa pequeña. Una estructura de hormigón armado que cubre una luz de 10 metros, como cubre la luz de 10 metros hay que pensar en cartelas. Aquí tengo la cartela lineal, simétrica, 2 metros de longitud en el uno inicial, 2 metros de longitud acá en el uno final. La cartela tiene 60 de ancho por 80 de peralte, aquí en la mitad y en el extremo 60 por 1,20. Está sometida a una carga uniforme de 2 toneladas metro y a cargas puntuales de 4 toneladas a la izquierda y 4 toneladas a la derecha. Estas cargas puntuales provienen de equipos, hace la estructura y quieren colocar un generador o quieren colocar otro equipo que es de un data center. Ahí modelamos esto como carga puntual. Entonces lo interesante de este problema es de que tengo carga uniforme y carga puntual y además más interesante es de que la viga es con cartelas. Y vamos a calcular este ejercicio como el modelo 2. Acuérdense que tengo 3 modelos para analizar cartela. El modelo 1 que considera a todo el elemento, el 2 que considera al elemento cartela en la mitad. Con ese modelo vamos a trabajar. Entonces se hace el nudo aquí, nudo en la mitad, porque el modelo dice, trabaja el nudo en la mitad y nudo acá. Acá tengo los grados de libertad. 3 grados de libertad en el nudo inicial. 3 grados de libertad en el centro de luz, que es donde que lo estoy haciendo nudo. Y 3 grados de libertad en el nudo final. Entonces, una vez más, el proyectista estructural sabrá dónde define los nudos. Yo le defino un nudo aquí en la mitad, porque tengo mis motivos. ¿Cuáles son mis motivos en que tengo la teoría de cálculo de la matriz de rigidez y relaciones de portamiento perfecto para un modelo lineal y recto hasta la mitad? Acá tengo problema primario. Problema primario es aquel en el cual actúan todas las cargas y la condición es de que Q sea cero. Con minúsculas sea cero. Que no haya ningún grado de libertad. Para que Q minúsculas sea cero, se deben colocar fuerzas de eficación de sentido contrario al problema Q. De sentido contrario únicamente para presentarlo, pero luego el cálculo del problema primario me dará el verdadero signo. Lo cierto es que estas fuerzas de eficación R sub i hacen que la estructura esté completamente potrada, no se mueva. Entonces, ¿qué es R1? R1 es la fuerza de eficación que hace que no exista Q sub 1. R2 es la fuerza de eficación que hace que no exista el desplazamiento vertical. En el problema primario, si tomas hipótesis, dice todos los elementos están impotrados. Y en el problema complementario solamente actúan las fuerzas de eficación con sentido contrario al que actúan en el problema primario. Tengo aquí el equilibrio de elementos. Equilibrio de elementos, la columna donde tiene carga, la otra columna tampoco, pero la viga sí. Note el modelo. El modelo 2 toma la mitad de la viga. Acá está otro modelo. ¿Qué cargas tengo? La carga uniforme de 2 toneladas metro y una carga puntual de 4 toneladas. A la longitud 5 metros y la carga puntual está actuando a 1 metro. La longitud de la cartela era de 2 metros. Acá tengo el otro lado de la cartela igual. Esto de aquí, ¿cómo voy a hallar las acciones de importamiento perfecto? Voy a hallarlo descomponiendo las cargas. Primero, en la parte superior tenemos solamente las cargas puntuales. Y en la parte inferior actúa la carga uniforme distribuida. Carga puntual y carga uniforme distribuida. Aplico el principio de superposición. Sumo las dos y tengo el problema de acá. Para la carga puntual, para la carga puntual aquí de izquierda, evalúo las funciones de forma en el punto de aplicación de la carga. El punto de aplicación de la carga está en X igual a 1 metro y tengo L vale 5 metros. En este punto de aplicación de la carga, evalúo FI 2, FI 3, FI 5 y FI 6. Para este modelo, para este elemento así. Hacemos aparte, tengo acá la evaluación del cortante de momento, está aquí. Y multiplicamos la carga por la función de forma y me da estos valores. En el nudo fin, para el lado derecho, para el lado derecho tengo también lo propio. Hay que evaluar las acciones de comportamiento perfecto en el punto de aplicación de la carga. Ojo, por la forma como están hechos los programas, por la forma como están hechos los programas, la X en el primer caso se mide a partir de aquí. Para el segundo caso, la X se mide a partir de acá. Porque como son simétricos, se calculó únicamente las funciones de forma para un solo tipo de elemento, para el de acá. Y luego se da la vuelta. Por ese motivo, solo por ese motivo, porque se calculó funciones de forma únicamente para el elemento de cartel izquierda. Y luego damos la vuelta, porque sea simétrico. Lo que digo es que la X se mide a partir de aquí y la X se mide a partir de aquí. Al valor de aquí, a partir de aquí la X es igual a un metro, que tengo acá X es igual a un metro, L igual a cinco, cartera derecha, tengo ahí las acciones de empotramiento perfecto. Usted ve que como que se invierten, ¿no? Se invierten. Estas acciones de empotramiento perfecto han sido calculadas también con el programa SAP 2000. Tengo que sale con Saincy Lab, el cortante en el nube inicial 374, con SAP 370. El momento en el nube inicial 308, con SAP 2,297. El cortante de empotramiento en el centro de luz 0,26, con SAP 0,30. El otro momento 0,38, 0,45. Está bastante bien. Aquí, si es fundamental, quiero un reconocimiento a a algunos estudiantes, a mis alumnos, alumnos de quinto nivel de ingeniería civil de la ESPE. Están aquí indicados. Están en quinto nivel. Están a media carrera. Y sin embargo, ellos desarrollaron todas estas tablas del cálculo de las acciones de empotramiento perfecto. Todo esto de acá. Claro está. Desarrollaron eso, pero le entregamos, le entregué yo las funciones de forma que habíamos sacado para el modelo 2. Pero no es tan fácil. A pesar de que tenga las funciones de forma, ahora calcule, tiene su gran mérito el trabajo que ellos han hecho. Y no solo eso, sino que también comprobaron con SAP. Acá tenemos la carga uniforme. Para la carga uniforme, el cortante es integral de la carga P0, que es 2 toneladas metro, por la función de forma. La función de forma para este elemento. Integral entre 0 y L, la aplicación de la carga. Se calculó con Sainz y LAF, da estos cortantes. 5.40, el momento 5.79, el otro cortante aquí, 4.55, y el otro momento, 3.94. Me olvidaba indicar acá, acá me olvidaba indicar que el programa, el programa que calcula las acciones de emportamiento perfecto para carga puntual, se llama EP-media-cartela puntual. Y ahora, acá, el programa que calcula las acciones de emportamiento perfecto, para esto se llama EP-media-cartela. Este programa fue hecho por Alejandro Bonilla, con quien he venido trabajando este tema de cartelas. Llevamos 10 meses trabajando en este tema. Aquí tenemos las acciones de emportamiento perfecto con Sainz y LAF. Y acá está comparada con SAP-2000. El cortante es 5.44, con SAP-2000 5.45. El momento en nudo inicial 5.70, con SAP 5.73. El cortante en nudo final 4.56, con SAP 4.55, el momento 3.50, 3.50. entonces, mejor aproximación, muy buena aproximación, tenemos para el caso de carga uniforme distribuida. Para el cargador puntual también está bastante bien, bastante bien, muy bien, para bastante, es muy parecido los valores. De esta forma estamos validando los programas que se han venido realizando. Ya tengo yo las acciones de emportamiento perfecto debido a carga puntual y debido a carga uniforme distribuida. Ahora hay que sumar, sumamos las dos acciones de emportamiento, carga puntual, está aquí los valores, carga uniforme distribuida, los valores de carga uniforme distribuida, sumamos las dos, sumamos agébicamente y tengo las acciones de emportamiento perfecto al actuar la carga puntual y la carga uniforme distribuida. Con esto lo que me queda es realizar el equilibrio de nudos. Tengo aquí el problema primario, las acciones de emportamiento perfecto que les acabo de indicar y hacemos equilibrio aquí en el nudo B, equilibrio en el nudo C, equilibrio en el nudo D. Para el nudo B tengo las fuerzas de ficación que gravitan R1, R2, R3 y esta es de aquí. Este 9 viene acá al nudo cambiado de signo, este momento de 8, 7, viene acá cambiado de signo y acá está el equilibrio de este nudo. Suma de Fx igual a 0, R1 vale 0, Suma de Fy igual a 0, R2 más 9 es 18 vale 0, de donde R2 vale menos 9 es 18 y Suma de Momentos igual a 0, R3 más 8 es 37 igual a 0, R3 vale menos 8 es 37. Se hace el equilibrio en el nudo C y en el nudo D y se sacan las fuerzas de fijación. Estas fuerzas de fijación son las que conforman el vector de cargas Q que está aquí indicado. Esto es la forma de cálculo aplicando problema primario y complementario. Ahora quiero cómo usego a esto cómo usego a esto con los programas de Science Lab. Tengo acá señor primero la cartela la cartela tiene 80 centímetros de alto en la mitad un metro veinte en el extremo cinco metros porque estoy trabajando con modelo modelo dos cinco a la mitad es L L L L dos metros posición posición significa déme en qué lugar está ubicada la carga la carga está ubicada a un metro a un metro posición igual a un metro déme el valor de la carga la carga es de cuatro toneladas tipo si la cartela está a la izquierda tipo vale cero tipo vale cero y llama al programa EP media cartela puntual ese programa EP media cartela puntual me da las acciones de emportamiento perfecto que ya le mostré para carga puntual para la cartela de la derecha posición vale un metro si pero porque mido desde aquí no se confunda que mido desde aquí para acá cuatro metros se mide desde aquí porque ya le indiqué pero que se programó únicamente se obtuvo únicamente funciones de forma para lado izquierdo porque es simétrico entonces se da la vuelta y listo entonces medimos a partir de aquí x igual a un metro posición tipo 1 tipo 1 porque es cartela derecha para dar la vuelta que estoy indicando doy los propios datos y saco yo las acciones de emportamiento perfecto para la otra vida aquí a la primera le he llamado REP3 en REP3 viene fuerza axial que es cero fuerza de corte y momento en el nube inicial fuerza axial que es cero fuerza de corte y momento en el nudo final acá he llamado a la otra viga REP4 son diferentes son los valores lo mismo pero están cambiados porque acá tengo la cartela hasta aquí es el nube inicial para el otro tramo el nube inicial es esta parte de acá muy bien entonces ya tengo calculadas las acciones de emportamiento perfecto para carga puntual usted puede tener la carga en cualquier sitio luego tengo yo SB empezamos SB vale 10 metros SP vale 4 metros y aquí está como se calcula únicamente con estos dos datos como se calcula el nudo inicial el nudo final las coordenadas en X las coordenadas en Y el número total de vanos de la estructura esto de aquí vale la pena que haga un pequeño curso para aprender a manejar no solo de este de aquí sino de otros casos más de pórticos planos calculamos las restricciones el programa que me calcula los grados de libertad se llama CG saco el vector de colocación vector de colocación tengo son los grados de libertad del nudo inicial y del nudo final de cada uno de los elementos de la estructura saco la longitud sen y coseno de los elementos abajo y aquí viene hay que calcular el vector de cargas de la carga uniforme primero hagamos la uniforme y después calculamos el vector de cargas de la carga puntual le hice por partes para que sea más didáctico para que esté en concordancia con lo que acabé de hacer para la carga uniforme número de juntas cargadas no hay juntas cargadas en los nudos así como tal no tengo la junta el elemento cargado la carga puntual está en el elemento de 4 toneladas no tengo carga en los nudos número de juntas cargadas vale 0 luego pongo F igual 0 número de mimos cargados valen 2 dos mimos cargados porque el mimo de la izquierda es un elemento la cartera derecha es otro elemento FM el elemento cargado es el 3 la carga uniforme es 2 no genero nada como 0 no genero nada como no genero nada el incremento de la numeración de los elementos es 0 el nudo cargado el mimo cargado el 4 la carga uniforme 2 y no genero nada modelo 2 hay que indicar al programa vector cargas en la cartela con que modelo va a trabajar estoy trabajando con el modelo 2 BC el B de la cartela 060 H de la cartela H minúscula 080 H mayúscula 120 el LV 2 metros el MC el MC tiene BC HC la H mayúscula el LV y el código la variable indicadora si está si está la cartela a la izquierda 0 si está a la derecha 1 tengo el LEM y aquí le corre el programa el programa que calcula el vector de cargas vector de cargas cuando solo hay cargas en los elementos carga uniforme en los elementos y puedo tener también carga puntual en los nudos el programa se llama cargas cartela cargas cartela saca el vector de cargas Q y saca las acciones de importamiento perfecto en todos los elementos Q2 le ha aumentado aquí le cuesta Q1C y Q2C le ha aumentado esto para la C para indicar que es de la carga uniforme ahora para la carga puntual tengo NJ0 NJC vale 0 F vale 0 número de miembros cargados 2 dos miembros cargados FM el miembros cargado es el 3 no hay carga distribuida no hay carga distribuida no genero nada pero al final al final le pongo un código el código es 1 cuando descarga uniforme y 2 cuando descarga puntual ah entonces con este con este programa que está acá abajo cargas cartela puntual se podía calcular también con la carga uniforme si si se podía pero aquí lo hacemos por partes entonces vamos a la diferencia tengo hay dos programas para calcular el vector de cargas Q en un programa se llama cargas cartela y el otro programa se llama cargas cartela puntual ya en un programa sirve el de acá arriba solo carga uniforme en los elementos en el otro carga uniforme y puntual acá estoy usando solo como puntual cuántos datos tiene en FM para el programa cargas cartela FM está acá arriba tiene el mismo cargado la carga el número de elementos que va a generar y el incremento en la numeración de los elementos tiene 4 datos 4 datos para para el programa de acá arriba y para el programa de acá abajo cargas cartela puntual se tiene 5 datos 5 el elemento cargado la carga uniforme distribuida número de elementos que tienen la carga uniforme distribuida el incremento de la carga y el código el código el quinto dato que apareció que el código vale 1 para carga uniforme y 2 para carga puntual le pongo 2 cuando se le pone 2 el programa dice muy bien señor usted va y me calcula las acciones de portamiento perfecto y me da como dato calcule con los programas que están adelante y le damos como dato acá está acciones de portamiento perfecto un REP3 había llamado yo un REP3 a las acciones de portamiento perfecto de carga puntual izquierda un REP4 acciones de portamiento perfecto de carga puntual derecha acuérdese que REP3 o REP4 tiene carga axial carga de corte y momento en el nudo inicial carga axial corte y momento en el nudo final calculo el vector de cargas es llamado Q1P P de puntual sumo las dos Q1C y Q1P y me da el vector de cargas resultante da exactamente el mismo vector de cargas estas fotografías que están acá abajo fueron tomadas en nuestro blog nuestro blog de C1C Lab ahí están los investigadores y quería que conozcan a Alejandro Alejandro Bonilla está aquí alumno nuestro está en sexto nivel con él empezamos a trabajar esto en quinto cuando fue mi estudiante trabajamos esta parte hoy está en sexto nivel y seguimos trabajando seguimos trabajando seguimos avanzando haciendo más cosas muy pronto verán que estamos haciendo cálculo de cartelas para estructuras de acero con ancho variable esta va a ser la futura publicación que estamos haciendo y por qué lo hizo con ancho variable porque en Quito un edificio del norte de Quito se está construyendo en acero con vigas con cartelas de ancho variable es el edificio de Molino Superior queda por la González Suárez para abajo por ese sector queda más o menos para quien quiera verlo y tenía que mostrar nuestro blog si queremos difundir si queremos difundirse en Sila que ya cada vez va haciendo más cosas y más cosas hay que hacer cursos hay que hacer cursos estos son los cursos programados para el mes de junio junio 2020 2020 justo el día de hoy no no ayer ayer fue ayer fue que se levantó pasamos de de estábamos con tarjeta roja que no podíamos salir a tarjeta amarilla y hay como salir esta pandemia que estamos viviendo que nos tienen cerrados es verdad que ya queremos salir pero también es verdad que si no había habido esta pandemia no habría hecho ningún video ya tengo tantos años dando cátedra y nunca lo había hecho no me interesaba pero gracias no gracias debido a esta circunstancia porque no hay nada que agradecer a esta pandemia que nos tiene ahí complicados y mejor lo que hay que hacer es seguir rezando a Dios para que pase pronto y hay que rezar más en estos días para que la gente no se contagie la gente va a salir ya está saliendo a la calle ojalá tome las precauciones del caso y no se contagie y ojalá termine pronto esta pandemia bueno retomando los cursos que están programados para junio son un curso de MATLAB un curso de introducción a la programación en MATLAB ideal para empezar con CENCILAD este curso se va a dar 17, 19 y 20 de junio es importante este curso para que no es tanta introducción a la programación de MATLAB yo diría curso avanzado en MATLAB avanzado en MATLAB con introducción a CENCILAD si porque un curso elemental de introducción sería cómo se resuelve ecuaciones con MATLAB y ese tipo de cosas no se va a dar se va a dar cosas más avanzadas aquí tiene usted el programa del curso que está aquí este curso está del 17 19 y 20 de junio del 2020 y hay otro curso el módulo estático 1 solución estática de pórticos planos este está programado para el 26 y 27 de junio ya está programado mire señor aquí en la portada está pórticos con diagonales en diagonales forma de X esto aquí ya entonces con este curso se va iniciando ya en CENCILAD cómo se calcula los pórticos pórtico estático sólo cargas verticales cargas laterales estáticamente entonces estos dos cursos lo va a dictar el profesor ingeniero Bayancagua bueno y con esto termino mi clase que se ha